Hay mucha demencia en las cosas de una, tienen lo que vamos a hacer. Hay mucha demencia entre mis sistemas, tienen lo que vamos a hacer. Hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el after party, consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi vez de vitamina. Y con esto me tiene caminando gambao. No tenés que repetir porque esto dita le he dao. A to' la puerta huye por mare candado. Que este party no se acaba hasta que el chelo esté vaciao. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu fan cuando tú estás en pelota. Quiero tirar un selfie al lado de esa largota. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién es tu amiga Mari? Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Guanamari, María Cristina, huele a que se está quemando algo en la cocina. Humo a los polmonos y pa' la mente medicina. Bien, bien, buen y de una nota asesina. Suave, suave, se activa, te pone arriba. Te pega pero no te derriba. No te da nada el sueño y te activa. Ganja ahí, ganja ahí. Se activa, te pone arriba. Te pega pero no te derriba. No te da nada el sueño y te activa. Ganja ahí, ganja ahí. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Ella ¿Desde. Pero con mi amiga ¿ soy tú a un amigo? ¿Con quién? Es con mi amigaением ¿?. Sí y yo.